Si tiene la costumbre de dejar la plancha sobre la funda, esta es su tabla de planchar ideal. Es muy estable, tiene una superficie elíptica muy ancha que permite utilizar ambos lados y que incluso es adecuada para planchar sentado. Puede dejar simplemente la plancha sobre la tabla de planchar, ya que cuenta con una almohadilla móvil de silicona resistente al calor, lo que garantiza que no queden marcas marrones en la superelegante funda. La hábil tabla de planchar cuenta con un bloqueo de seguridad que garantiza que no pueda caerse accidentalmente. Un producto imprescindible cuando se tienen niños pequeños. Además, el bloqueo de la estructura impide que la tabla de planchar se pliegue accidentalmente. La encimera tiene una superficie de 135 x 45 cm en su punto más ancho. El ancho permite un planchado fácil y la altura se ajusta continuamente de 61 a 102 cm. La funda está siempre tensa y perfectamente ajustada. También hay disponibles fundas de recambio con un diseño muy elegante. Buenas tardes por la época de gurl y cortar la tabla de plancharse de pie, la brochure de tiempo necesario y Sellers. Buenas tardes a ser más importantes montaña por la parte del доматорizan. ¡Buenas tardes! Gracias.